La Jefatura de Policía, bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno, desplegó un nuevo operativo de alto impacto, reforzando la seguridad en zonas urbanas y rurales, con casi mil efectivos y 130 móviles, que fueron afectados al dispositivo en toda la provincia, llevando a cabo controles viales, recorridas en móviles, a modo infante y con equinos. La cercanía y el diálogo con los vecinos de Garupá fue el objetivo fundamental de la Policía de Misiones en el operativo realizado en esta oportunidad. Policía de Misiones. Permanente vocación de servicio.